Bueno, estamos con Luis Cruzado, excelente producto de Motorola, quien nos va a contar un poco más del nuevo Motorola One Action. ¿Qué tal? Felicitaciones para el lanzamiento, y cuéntanos, hemos estado probando que es bien delgado, o sea, el formato ha hecho un cambio drástico de los motores de Motorola. ¿Qué tal les ha ido con la versión de Motorola? Efectivamente, tenemos un cambio también ahí como parte del diferenciador de este equipo, tenemos un equipo que tiene el nuevo formato 21x9, que como verán es muy cómodo de usar en la mano, tiene un mucho mejor agarre, puedo manejar el teléfono con una sola mano sin ningún problema, es súper cómodo en la mano, y además, este formato nos permite tener más pantalla alargada además, menos bordes, y vamos a poder disfrutar de contenido mucho más inmersivo justamente por este formato 21x9. Además de este formato 21x9, otro diferenciador de este equipo es que tiene tres cámaras, una de ellas es justamente la de ActionCam, que es este primer lente, es un lente de gran angular, que nos va a permitir grabar videos con cuatro veces más espacio, por ejemplo, cuando yo abro aquí la aplicación de cámara, voy a grabar video, voy a obtener automáticamente el modo de ActionCam habilitado, en el que ya obtengo la manera de grabación más alargada, que me permite capturar hasta cuatro veces mayor espacio. No sólo eso, tenemos una nueva pantalla de 21x9, pero que tiene el sensor integrado de la cámara de selfie en la parte de arriba, en el lateral izquierdo, que me permite tener también más pantalla, menos bordes, olvidarme del notch, y tener un diseño mucho más atractivo. Hoy, por ejemplo, este tipo de sensores integrados lo vemos en equipos de mucho mayor gama, mucho más arriba, mucho más caros, en el que está participando este equipo. Entonces, es parte de los diferenciadores que tú. Y veo que la barra se adapta completamente al estilo de la pantalla, así que no hay ninguna barra negra, no hay nada que la tapa. Efectivamente, cuando tú reproduces video inclusive, tienes reproducción en toda la pantalla. Perfecto, porque yo también en la noche, tranquilamente todo el bloco completo. Me sorprendió el anuncio que el equipo es Android One. Efectivamente, este equipo incorpora Android One, y por lo tanto vamos a tener dos beneficios. Durante los próximos tres años, este equipo va a recibir actualizaciones de parches de seguridad mensuales, lo cual es súper importante porque vamos a tener el equipo asegurado contra cualquier virus, ataque, lo que sea. Y además, vamos a tener actualización de dos sistemas operativos. Es decir, este equipo se lanza con Android 9, va a tener actualización Android 10, y va a tener actualización Android 11 de seguridad. Y adicionalmente, la pantalla que tiene todavía las funciones moto, yo pensé que con el Android se iba a perder. No, estamos teniendo funciones moto como captura con tres dedos, tenemos el doble giro para abrir la cámara, la pantalla moto, tenemos lo que llamamos chop chop para habilitar la linterna, la desaguitamos nuevamente, pantalla moto del equipo como dices, entonces, está Android One con los agregados de Motorola que tanto valoran a los usuarios. Bueno, a nivel de hardware, veo que el equipo es un equipo muy bueno, también nos está jugando, quieren grabar fotos o videos, veo también que tiene 4 GB de RAM, que da una potencia impresionante. Impresionante, además el procesador que es un procesador con inteligencia artificial de 8 núcleos a 2.2 GHz, y lo más importante es que trae 128 GB de almacenamiento interno, de los cuales 116 están disponibles para el usuario. Entonces, tenemos espacio de almacenamiento de sobra, y además tenemos Google Photos incorporado para almacenar y copiar automáticamente las fotografías. Ahora, mi duda viene, el One Action, ¿cómo encaja dentro de todo el ecosistema Motorola que tenemos ya con Moto G y Moto Z? ¿Cómo encaja este nuevo equipo? Motorola One Action es una familia que busca traer tres cosas, innovación, tecnología y diseño, en el segmento en el que participa. Entonces, vamos a ver equipos como este, que tiene innovación por pantalla, por Action Cam, tiene un diseño nuevo, mejorado, y además tecnología de punta, porque por ejemplo estamos utilizando este tipo de pantallas, como el sensor incorporado también. Son de esos tres pilares que trae esta familia Motorola One, innovación, tecnología y diseño. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.